Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Andy López, como creo que ya sabéis Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo airdrop, el airdrop de Save Network Que realmente es un airdrop el cual se lanzó hace bastante, hicieron un acto 2 En el cual, pues la gente que haya participado, pues tiene más posibilidades de conseguir este airdrop Bueno, más, o bueno, lo conseguirán seguro, pero bueno, en este caso Han sacado un nuevo acto para que todos nosotros podamos participar en esto Y superar a los otros, porque esto va por puntos, chicos En el primer airdrop que hicieron iba por puntos limitados Que tú hacías las tareas y las cumplías Pero esto va por puntos y los puedes conseguir diarios Entonces, aquí ya cada uno, el empeño que le quiera poner a esto, pues él sabrá Pero podemos ganar muchos puntos haciendo esas tareas Así que te recomiendo ver el vídeo hasta el final También recordarte que he sorteado 10 dólares en todos los vídeos Y lo único que tienes que hacer para participar es Comentar en este vídeo, apoyarme con un like, suscribirte al canal Y pues con, bueno, con eso ya tendrías la participación del sorteo Pero luego también unirte al canal de Telegram para enterarte de las novedades Y sobre todo de quién ha ganado el sorteo Para que no sepáis Bien, ahora vamos a hablar un poquito de SEI SEI es un proyecto el cual se está desarrollando dentro de la capa de Cosmos Y es un proyecto que ha levantado 5 millones de financiación Han confirmado que van a dropear en 1% de sus tokens Dentro de lo que viene a ser todo el airdrop Por lo tanto, muchas posibilidades de que nos toque algo O al menos nos den algo Así que vamos con el lío Bien, chicos, lo primero de todo Vas a tener unos links abajo en la descripción Y lo primero que necesitamos es la billetera de Kepler Para descargar una billetera de Kepler Como ya sabéis, nos venimos a Google A Extresiones, descargamos Kepler Apuntamos unas semillas y ya tenemos Kepler Bien Siguiente fase Venidnos a Vortex Y conectad vuestra billetera de Kepler aquí Automáticamente lo que va a ocurrir es que se os va a añadir SEI TESNET aquí abajo Entonces vosotros pulsáis en SEI TESNET y ya lo tendríais Y luego lo siguiente que tenemos que hacer es venirnos aquí a su Discord Dentro de su Discord, que también vais a tener un link abajo en la descripción Tenemos que venirnos aquí al apartado de Atlantic Fawcett Y tenemos que pegar dos códigos Que uno os va a dejar pegarlo nada más empezar el vídeo Y luego otro, pues 15 minutos después os dejan poner el segundo ¿Qué códigos tenemos que poner? Pues muy sencillos Tenemos que poner Fawcett USTD UST2 y nuestra billetera de SEI Y luego también tenemos que poner Fawcett Fawcett y nuestra billetera de SEI directamente Uno es para que nos envíen SEI y poder firmar las transacciones Y otro es para que nos envíen UST y podamos hacer las tareas Vale, hasta ese punto Bien, ya hemos recibido los tokens de la Fawcett Ya tenemos la billetera Vamos a tope Bien, perfecto Vale, siguiente paso ¿Cuál es? Bien, aquí tenemos todas las tareas que tenemos que ir haciendo ¿Qué tareas tenemos que ir haciendo? Pues bueno, tenemos que poner órdenes limit dentro de lo que viene a ser en el mercado De Vortex Luego tenemos que poner órdenes en mercado también Luego también aquí tenemos poner múltiples long inserts en una transacción En cualquier mercado Luego aquí podemos, vamos, también nos dan puntos si somos liquidados Tener 100 usuarios que hayan interactuado con el smart contract Y luego pues aquí tenemos referir amigos Ahora, eso es importante Os voy a desvelar Bueno, desvelar, no, realmente os voy a decir una cosita muy chula Que vamos a hacer en el canal Para optar, bueno, tener más posibilidades a optar este airdrop ¿Vale? Porque este airdrop realmente es un airdrop tocho Y para repartir el dinerico Así que ahora lo veremos Pero antes que nada, vamos con esto Bien, vamos a hacer con las primeras tareas Las primeras tareas son los órdenes limit y los órdenes market ¿Vale? En concreto se pueden enviar 5 por día Solo con que rellenéis un formulario ¿Vale? ¿Qué formulario? Este, el que tenemos aquí Nos venimos aquí y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Lo primero abrir el formulario ¿Vale? Bueno, que lo tengo aquí abierto así, no hace falta que nada Vale, bueno, lo primero que nos venimos a Vortex Conectamos nuestra billetera, etcétera Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues venirnos aquí, ¿vale? A dar a deposit, donde salga deposit Ponéis UST y ponéis pues lo que queráis depositar Que en este caso depositar 1000 Todo esto se va a firmar automáticamente Porque vosotros, como sois personas muy inteligentes Pues, eh, pues bueno Ya sabréis depositarlo, etcétera Bueno, yo he depositado aquí 1000 USTs Que en este caso, como son infinitos Pues nos dan un poquito igual lo que hagamos con ellos Así que nos vendríamos aquí Y la siguiente parte es venirnos a Trade A tradear Bien Después de venirnos a Trade Tenemos que poner órdenes de compra y de venta, ¿vale? Así que yo, por ejemplo, voy a poner Sell Voy a poner precio 12 Y voy a poner un Atom Voy a darle un Atom Voy a dar a Confirm Ahora firmaría la transacción E importante esto, chicos Muy importante La transacción, cuando nos salga aquí Vamos a dar a ver en el Explorer ¿Por qué ver en el Explorer? Pues muy sencillo, chicos Porque luego en el formulario Aquí nos piden el hash de todas las transacciones Es decir, si vamos a hacer 5 al día Pues tenemos que venirnos aquí Y copiar nuestra transacción Nuestro hash Es que esto lo he hecho Que no he regrabado este vídeo 3 veces ya Entonces, pues bueno, no voy a repetirlo, ¿vale? Tenemos que pegar Y separarlo por coma, ¿vale? Con eso ya valdría Luego nos piden una captura ¿Vale? Que os voy a enseñar cómo hacerlo ¿Cómo hacemos esta captura? Pues muy fácil Nos tenemos que venir aquí a InGur ¿Vale? Y nosotros lo que tenemos que hacer es Subir una imagen a InGur ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, vamos a añadir imagen Que os va a salir arriba a la izquierda ¿Vale? Aquí como ya tengo todo abierto Nos vendríamos aquí Y lo que tenemos que hacer es sacar una captura De todas las transacciones ¿Dónde veo todas las transacciones, Santi? Muy pero que muy sencillo Nos venimos aquí a Portfolio Y nos venimos aquí a Orders Y en Orders nos salen todas las transacciones Que se han hecho, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es hacer así Una capturita todo guapa Que quede así de nuestras órdenes O de hecho nos ponemos a venir mejor a Trade History Mejor a Trade History, chicos En Trade History venimos aquí Y nos sale hasta la fecha, ¿vale? Así que de locos Muy importante que salga la fecha Ahora que me doy cuenta Nos vendríamos AimGur Y arrastríamos la imagen aquí, ¿vale? Yo voy a volver a hacerlo todo de nuevo Porque paso de estar buscando ahora En directo la imagen Así que vamos a venirnos aquí Vamos a que se nos vea un poquillo la billetera Vamos a Drop Image Y aquí lo tendríamos Luego después de pulsar aquí Daríamos a Copiar Link Y aquí en el formulario Pegaríamos el link Y con eso vale Vale, bien Luego está aquí la parte de referidos Que os voy a explicar Así que abriendo las orejas Porque esto es importante Bien Referidos Misiones de referidos ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero tenemos que ser referidos por alguien Lo segundo tenemos que referir Y ya está ¿Qué nos piden aquí? ¿Qué nos piden aquí? Nos piden la billetera de la persona que nos ha referido Nuestra billetera Y la persona que estamos refiriendo nosotros Bien Entonces yo Para que lo pongáis aquí Vais a poner mi billetera ¿Vale? Y mi billetera está abajo en la descripción Entonces vendríamos aquí Copiaríamos esto Y pegaríamos mi billetera Aquí pegaríais vuestra billetera Bien Y aquí pegaríais la billetera De alguien que comente en los comentarios Vosotros lo que tenéis que hacer en los comentarios Es poner esto Ponéis Vuestra billetera Ya está Con poner vuestra billetera Ya vale ¿Ok? Ya vale con poner vuestra billetera Con eso ya estaría todo correcto Entonces Ahora os voy a enseñar para qué vale O sea Vosotros comentáis vuestra billetera O sea Para participar en el sorteo Ponejéis vuestra billetera Y ya está Yo no os explico lo que vamos a hacer Para liárselo a esta gente Porque este sistema de referidos Es una pedazo de mierda Y no van a poder comprobarlo Y de hecho Sé cómo lo van a hacer Y contra Más veces hagamos esto nosotros Mejor O sea Escuchadme Vais a ver Vale Hacéis esto Veremos participado Daríamos a enviar Y ya está Con esto Fácil Sencillo Y para toda la familia ¿Vale chicos? O sea Con esto Ya lo tendríamos todo hecho Otra cosa importante Ya nos venimos aquí a las tareas Y bueno Pues podemos hacer esto igual En market ¿Vale? Y luego Luego estas partes Que aún no están activas Porque liquidados no podemos ser Y poner órdenes en bootlet Esto Pues sinceramente Yo me he venido Aquí a vortex Me he venido a trade Y en bootlet Pues no sé Qué cojones quieren que hagas en bootlet Porque aquí Pues no sale nada para hacer Así que esta es una función Que aún no está añadida ¿Vale? Por lo tanto Sudamos de eso Ahora Sí que sí Nos venimos aquí a referidos ¿Vale? Antes de empezar con referidos Antes de empezar con referidos Os voy a decir una cosa Que tenéis que hacer Sí o sí Si queréis ganar este aero Sí o sí Importantísimo Que es rellenar esto Que rellenar esto Es muy sencillo ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Es poner vuestro nombre Y vuestro email ¿Vale? Poner vuestro ID Y aquí pone InternetMoniker Aquí tenéis que poner Vuestro DNI ¿Vale? Que en concreto Yo ahora mismo No lo voy a poner Pero ponéis vuestro DNI Y ya está ¿Por qué es esto? Porque es como El CAICI obligatorio Que hay que pasar Bueno Que es una Quilipollez Como una casa Pero bueno Ponéis vuestro DNI Y todo eso Vale Yo dudo mucho Que vayan a comprobar Las cosas Pero bueno Yo voy a poner El mío bien Para optar Realmente bien Y ya está Pero lo aconsejable Es que pongáis El vuestro bien ¿Vale? Esto es importante Este formulario Lo vais a tener también Abajo en la descripción ¿Vale? ¿Y ahora qué vamos a hacer Para liársela A estos cabroncetes de 6? Muy fácil Vamos a venirnos aquí A su formulario Bueno Vamos a abrir otro nuevo Porque Porque sí Abrimos otro formulario Bueno Bueno Como si fuese uno nuevo Y nosotros En vez de elegir Pues lo que hemos hecho Que es poner 5 órdenes limit Luego también os recomiendo Pues poner ahora 5 órdenes de mercado ¿Vale? Contra más veces Sacamos esto Más posibilidades Y vendríamos aquí A refer A friend to sing up ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos que poner aquí? Esto Diferentes formularios Refer A friend to sing up Poner aquí En la billetera De grandparent Ponéis la mía Porque tienen que ver Que habéis sido referidos Por alguien Segundo Aquí ponéis la vuestra Y aquí Ponéis la de cualquier comentario Que veáis abajo ¿Vale? Eso sí No repeteis las billeteras Y daríamos a submit Y con eso Ya está ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto no lo van a estar chequeando ellos Ellos lo que les va a salir a ellos Es resultados Y les van a salir No sé si habéis usado Google Forms Pero eso funciona así O sea Salen así las barritas de porcentaje Las cuales han salido más veces en el formulario ¿No? Y pues ya está Con eso Con eso Vale O sea Con eso Ya está Entonces Si vuestra barrita de veces hecha Esto es mayor que a otras Pues con eso vale Entonces hacedlo una vez Para que no se acantoso Por billetera Por billetera Que copiéis en los comentarios O sea Repitáis varias billeteras en los comentarios Y con eso ya vale Y pues prácticamente Eso sería el AirDrop También os recomiendo Uniros a canal de Ethereum Para alinearnos a hacer esto Y pues prácticamente Eso sería el AirDrop ¿Vale? Hacer esto todos los días Porque podéis hacerlo por día Cinco por día Entonces pues bueno Cuanto más puntos conseguís Pues prácticamente Cuanto más puntos conseguís Más posibilidades tenéis De fornicaros A los que hicieron en el AirDrop anteriores Como veis Pues a ellos les dan cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos Diez puntos Por hacer moñerías A nosotros Como vamos más tarde Pues nos dan tres puntos Un punto Un punto Vale Entonces es más complicado Y recibiremos menos money Pero aún así Haciendo bien lo de los referidos También vamos a recibir bastante dinero Así que pues eso es todo Espero que os haya parecido interesante El vídeo de hoy La verdad es que lo intento hacer De manera frenética Porque es que he grabado esto tres veces Por eso he ido tan lanzado Espero que no haya quedado Ninguna duda Si tenéis cualquier duda Me lo podéis dejar en los comentarios ¿Vale? O uniros al grupo de Telegram Y por ahí hablamos Así que en la familia Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chicos Mándaros un fuerte abrazo a todos Y adiós